A Disabeba, la capital etíope, se ha teñido de luto por Melis Senawi. Numerosos jefes de Estado africanos, delegaciones de medio mundo y personalidades como Bill Gates acuden hoy a este funeral de Estado por el hombre que dirigió Etiopía durante los últimos 21 años. La seguridad se ha extremado ante la gran presencia internacional. El primer ministro etíope murió el pasado 20 de agosto, a los 57 años, en un hospital de Bruselas, de una enfermedad que no se ha dado a conocer, sumándose así a la larga lista de líderes etíopes fallecidos en secreto o en extrañas circunstancias. En sus 21 años de gobierno convirtió a Etiopía en potencia regional, con envidiables cifras de crecimiento y se ganó el favor de Occidente con su lucha contra el terrorismo. En el reverso de la moneda están su gobierno ultrarrepresor y las abismales diferencias sociales que deja en el país. Este funeral de Estado es el primero que tiene lugar en Etiopía en 80 años.